...y la oposición concluyeron sin ningún acuerdo en Oslo, Noruega. Mientras tanto, Estados Unidos continúa firme con su apoyo a Juan Guaidó. Pero el diálogo entre el gobierno de Venezuela y la oposición en Noruega terminó sin llegar a ningún acuerdo. Las reuniones entre los funcionarios del gobierno del asediado presidente Nicolás Maduro y los enviados de la oposición celebradas en Oslo, Noruega, concluyeron sin acuerdo según un comunicado de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y reconocido como presidente del país por más de 50 naciones. Hemos ratificado nuestra ruta, el cese de la usurpación, un gobierno de transición y elecciones libres como una forma de resolver la tragedia que Venezuela sufre hoy, dice el comunicado. Un comunicado de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega confirmó que esta semana se llevaron a cabo en Oslo reuniones entre funcionarios gubernamentales de Venezuela y representantes de la oposición. Jorge Rodríguez, ministro de comunicación de Venezuela, dijo que continuarán trabajando por la paz, la armonía, la democracia y la defensa de la constitución en un tuit con la declaración de prensa de Oslo. El presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que el diálogo en Noruega fue constructivo, pese a que Juan Guaidó manifestó que todo terminó sin acuerdo. Nuestro camino es el diálogo, el respeto a la constitución, la paz, la democracia, nuestro camino es el único, costó mucho llegar a Noruega. Varios meses de conversaciones secretas hubo, prudentes, y deben seguir así, prudentes. Varios meses, hasta que llegamos a Noruega hace 10 días. Y segunda jornada acaba de concluir la segunda jornada. Estoy orgulloso de la delegación que tenemos en Noruega y estoy orgulloso de que estemos en fase de diálogo constructivo con la oposición venezolana. Yo sí estoy orgulloso de eso y creo que el camino es la paz, el camino es el diálogo. La paz tuya y la muerte de los seres inocentes en Venezuela, de hambre, de mengua. Además, Nicolás Maduro aseguró que desde hace tres meses han estado negociando el secreto con integrantes de la oposición. Para meterse esta año. Textualmente ha dicho, hemos estado negociando en secreto durante dos o tres meses. Costó mucho llegar a Noruega. Varios meses de negociaciones secretas que hubo. Esto lo aseguró Maduro. A través de un mensaje en redes sociales, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, ha reiterado su apoyo a Venezuela. Hola, soy Mike Pence, el vicepresidente de los Estados Unidos. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Dijo que habló por teléfono.